bienvenido a nuestro podcast adelante en la fe de Isleta Lutheran Mission Human Care donde la palabra de Dios se conecta contigo hola qué tal bienvenidos una vez más a este su podcast adelante en la fe es un gran gusto que nos acompañen una vez más yo soy Carla González y conmigo en este día está buenos días es un gusto estar con ustedes yo soy Luz Soto y pues nosotros las estamos acompañando desde Isleta Lutheran Mission en El Paso, Texas y pues como siempre es un gran placer hemos tenido una serie de episodios muy interesantes hemos hemos tenido un gran gusto de compartir estas parábolas y esas enseñanzas que nos enseñan qué es el reino de Dios y luego las parábolas que hablan sobre eso y luego ya empezamos a introducir otras parábolas que hablan o que discuten temas de cómo se vive dentro del del reino de Dios y pues es un gusto que nos acompañen una vez más ya a este punto ya perdí este la en la cuenta de cuántos episodios llevamos pero como siempre les recuerdo si esta es la primera vez que nos visitan en este podcast bienvenidos es un gran placer escuchen los otros episodios los invitamos y si usted ha seguido la serie gracias qué bueno que esté aquí con nosotros una vez más comparta estos episodios con sus seres queridos con sus conocidos para que así entonces la palabra de Cristo se conecte con más personas qué tal si empezamos con una palabra de oración vamos a ir a nuestro padre en oración padre gracias por este día que nos has bendecido por la oportunidad de estar aquí de poder compartir tu palabra junto con todo lo demás que nos das que podemos nosotros compartir con otros recuérdanos padre que si nos has llamado tú a darle de comer al que tiene hambre agua al que tiene sed a vestir al desnudo a visitar al enfermo al que están en la cárcel porque lo que hacemos a ellos lo hacemos a ti pero también padre recuérdanos que tú mismo has dicho que hermoso los pies que vienen con las buenas noticias y tú mismo viniste a esta tierra a traer arrepentimiento y el reino de dios predicaste tú las buenas noticias a eso viniste te pedimos que estés aquí con nosotros y que abres nuestros corazones y nuestras mentes en tu palabra y a través de tu palabra te damos las gracias por darnos tu palabra en tu nombre jesús amén amén hemos estado estudiando una serie de parábolas la perla perdida a los los dos hijos diferentes parábolas que hemos estado viendo a través de estas series y pues hoy no es la excepción hoy vamos a estar estudiando la parábola de los labradores malvados esta parábola se encuentra en los tres evangelios de marcos lucas y mateo pero nosotros vamos a estar leyendo el día de hoy del libro de mateo el capítulo es el capítulo 21 y los versículos son versículo 33 al 44 entonces si usted tiene su biblia y junto a usted le le motivamos y le invitamos para que la abra y nos siga en esta lectura los labradores malvados mateo 21 versículos 33 al 44 y dice así escuchen esta otra parábola el dueño de una finca plantó una viña le puso una cerca cavó en ella un lagar levantó una torre y la arrendó a los labradores luego se fue lejos cuando llegó el tiempo de la vendimia envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon el dueño envió de nuevo a otros siervos más que los primeros y los labradores hicieron lo mismo con ellos finalmente les envió a su hijo pues decía a mi hijo lo respetarán pero cuando los labradores vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero vamos a matarnos y así nos quedaremos con su herencia entonces lo sacaron de la viña y lo mataron así que cuando el señor de la viña venga qué hará con estos labradores le respondieron destruirá sin misericordia a los malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo jesús le dijo nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular esto lo ha hecho el señor y a nuestros ojos es una maravilla por tanto les digo que el reino de los cielos les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y aquel sobre quien ella caiga será desmenuzado esta es palabra de dios amén amén sabes algo que siempre se me ha hecho muy interesante siempre que leo esta parábola digo que están pensando en qué en qué lógica en qué lógica piensas tú bueno estoy rentando ya esta casa que es un es una mansión pero alguien más es dueño de la casa claro y ahí en el hijo agarra la renta que debo de pagar que ya llevo un año sin pagar renta y ese es el trato verdad y si lo mato al hijo me puedo quedar con la casa porque el hijo es el heredero de la casa no no entiendo la lógica de estos labradores en pensar si matamos al heredero nos quedamos con la finca es es parte de esa lógica que hemos estado discutiendo a través de la serie la lógica o la justicia o el entendimiento y la actividad humano lo humano siempre ver las cosas desde un aspecto humano ignorando que ahora vivimos dentro del reino de dios y que las cosas funcionan diferente y por eso es que estos labradores actúan de esta manera ahora un poquito de trasfondo en esta parábola que es interesante ahí en el versículo paramos en el versículo 44 pero en el 45 dice a dice la misma escritura acerca de la parábola dice cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas o sea la parábola que jesús les estaba contando en entendieron que les hablaba a ellos es muy bueno entender que cuando jesús estaba predicando ya lo hemos mencionado predicaba en parábolas porque él quería hablarle al pueblo en términos que el pueblo pudiera entender cosas que ellos conocían entonces en aquellos entonces todos conocían una tierra el dueño de las tierras me va a rentar un pedazo yo la voy a trabajar me la va a rentar y luego al final del tiempo va a regresar por una parte de la cosecha y otra va a ser para mí para mi sustento entonces la gente se identificaba con esto y cuando jesús enseñó esta parábola ya estaban los fariseos desechándolo porque está este hombre enseñando este estas cosas estaban buscando maneras de atraparlo ya lo que se me hace muy interesante se nota en la diferencia en las parábolas carla cuando estás leyendo mateo se nota las diferencias el público con el que está hablando al público que está lleno de los que recogen impuestos las rameras los ladrones ellos escucharon la palabra de la oveja perdida el hijo pródigo la perra de valor grande tesoro esas son las parábolas que ellos escucharon pero cuando vienen los sacerdotes en los fariseos las parábolas que ellos están escuchando son estas hay dos hijos uno dice que sí pero no lo hace el otro dice que no si lo hace hay labradores malvados que dicen bueno vamos a matar al heredero se mira la diferencia porque jesús está tratando de agarrar a la persona que está escuchando para transformar y es que es bueno recordar que el pueblo de dios los judíos en aquel entonces creían que el reino de dios las buenas nuevas y el mesías era solamente para ellos para los fariseos era para los y para los judíos era sólo para el pueblo judío y no era para los gentiles entonces dentro del grupo judío los fariseos pues eran el grupo elite era el grupo que tenía todas las enseñanzas se sabían al derecho y al revés la ley entera y la observaban al 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 punto o sea cada cosa literalmente la observaban entonces ellos ya se habían llenado de un gran orgullo de un orgullo que había comenzado a cegarlos y en el cual ellos se habían adormecido pensando que el reino como ya era de ellos y nada podía arrebatárselos ellos podían hacer con el reino y en el reino lo que ellos decidieran entonces se daban el lujo de menospreciar a los más necesitados de humillar a los más bajos se daban el lujo de rechazar al agente necesitada a la gente humilde enferma pecadora y les negaban el perdón que dios había dado a su pueblo dentro del reino cabe recordar que durante este tiempo los leprosos las rameras los recaudadores de impuestos y toda aquella gente que era considerada lo más bajo no podía arrimarse al templo cual dice que no podían dar los sacrificios necesarios para buscar el perdón los sacrificios de la culpa los sacrificios para el perdón el sacrificio para lo que han hecho ellos no para buscar redención y no podían por la simple razón de que no se les hacía permitidos entrar al templo que es lo que pueden hacer entonces era como es una ahorita tú hablabas y abrías este tema hablando de algo lógico verdad y es ilógico yo pongo un hospital y tengo un grupo de médicos selectos y que son lo mejor y la vanguardia y son especialistas en su en su campo de salud pero se han adueñado del hospital que ahora no dejan entrar a los enfermos y dicen que al hospital solamente puede entrar gente sana entonces no tiene lógica no hay lógica para nada en ese y por eso por eso jesús cuando viene los los reprende tratando de removerle su fundación y los pensamientos humanos erróneos en los que se habían que se habían sumergido tan profundamente y es cuando les dice ustedes piensan ustedes piensan que nada les puede arrebatar el reino de los cielos ustedes piensan que si el hijo viene y al hijo lo matan ustedes se van a quedar con el reino y con ese reino que ustedes han establecido que no es mi reino porque mi reino no es así mi reino es un reino de puertas abiertas es un reino de perdón de salvación de redención pero ustedes en su mente han creado otro reino y piensan que matándome su reino va a sobrevivir y el mío va a morir y están equivocados lo más grande de dios que nos ha dado él es que sea lo que sea que hagamos la voluntad de dios se va a hacer y aquí está esa esa ejemplo Jesús el hijo el heredero vino y lo mataron pero aún haciendo eso eso servía el propósito eso sirvió el propósito por lo que se necesitaba que era para cubrir el pecado de todo el mundo me pongo a pensar una de las cosas que de este de esta parábola que me hace pensar en el reino nosotros vivimos en un mundo humano humanamente en un mundo donde primero yo primero yo después yo y al último pues yo también verdad el que tiene más juguetes gana a primero mis dientes que mi parientes verdad cuando uno come no conoce a primero como luego cristiano tenemos muchas cosas donde nosotros en este mundo sabemos es que si yo no me cuido nadie me va a cuidar si yo no busco la venganza si yo no me agarro exactamente verdad estamos en este mundo y a veces este una de las cosas que también sabemos es que bueno a veces se tiene que jugar el juego de ser una persona buena porque me conviene a mí siempre eso es algo que Jesús les hizo saber a los fariseos en todo el viejo testamento todos esos siervos son los que apedrearon mataron los profetas son los profetas los mismos profetas que les vino les vino les dijo a través de años y años les dijo lo que ustedes están haciendo no le no le parece a dios no le complace no le da gozo y eso es lo que el profeta josea en lo que dice yo deseo misericordia más que sacrificio dios puso el sistema de sacrificio en el viejo testamento dios les dijo muy claro esto es lo que se necesita para este sacrificio esto es lo que necesita para este sacrificio pero la razón por qué lo hizo es porque como humanos nosotros no podemos entender lo que no vemos y sabes una cosa que siempre me y lo vemos hoy lo vemos hoy es recurrente nuestro señor es un dios de justicia es un dios de verdad es un dios de de fidelidad es un dios de de toda bondad o sea esos son los términos en los que debemos de de vivir en nuestra relación con él y en nuestra relación con los demás dentro del reino de los cielos pero nosotros los humanos debido a nuestra naturaleza pecaminosa queremos tomar siempre el lugar de dios entonces yo quiero ser el distribuidor de justicia y yo quiero ser el que tenga la verdad y yo quiero ser el que dicta cómo vamos a vivir qué es bondad y qué no es entonces yo quiero vivir mis propios términos y yo quiero decir esta persona no se merece entrar a la congregación y no se merece entrar a la iglesia porque esta persona mira yo le sé esto y esto y esto y esto encima de eso pero míralo está lleno de tatuajes entonces nosotros lo que estamos haciendo es otro reino como estos fariseos yo creo tomando las enseñanzas de dios y poniéndolas a mi entender y entonces yo misma creando un reino en el que yo me doy el lujo de excluir a algunos yo me doy el lujo de decir estoy casi seguro que esta persona no merece perdón no merece redención no puede ser perdonado y por eso no puede entrar aquí entonces nosotros estamos corriendo el mismo riesgo de este grupo de no solamente creer tontamente y erróneamente que nosotros podemos excluir a alguien sino de excluirnos a nosotros mismos del reino de los cielos es exactamente lo que pasa aquí en esta parábola después de todas estas decisiones que hicieron estos labradores que fue lo que pasó ahí dice en el versículo cuatro cuarenta y uno destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo eso y sabemos que fue lo que hizo jesús y eso fue un hecho realmente chocante fue un hecho rebelde revolucionario cuando jesús vino no sólo vino al pueblo judío dios vino a revelar este reino a entregar el reino a los grupos gentiles que vivían alrededor y hasta los propios discípulos de jesús chocaba señor cómo vas a hacer esto cómo vamos a hablar con los samaritanos cómo vas a recibir a los samaritanos señor somos enemigos de toda la historia y jesús les dijo jesús les enseñó yo vengo a traer un reino perdurable que se va a extender por toda la tierra y por todos los siglos y que es un reino que incluye a todos menos al orgulloso que cree que su propio reino tiene prevalencia sobre el mío entonces es una parábola dura es una parábola que trae que contiene mucha ley pero pero te enseña que es el reino de dios aquí el reino de dios ahí está y como nosotros nosotros siempre enseñamos verdad la ley en todo su rigor y el evangelio en todo su esplendor la buena noticia en esta parábola es que la maldad no va a prevalecer la maldad la maldad va a ser erradicada por jesús y la maldad va a quedar fuera del reino de los de los cielos y que este reino es para todos es para ti para mí no importa cuál sea tu condición o como hablábamos en el episodio pasado no importa tu pasado lo que has hecho de dónde vienes nos decía el pastor tobar verdad no importa hermano si tú has lidiado o sigues lidiando con adicciones drogadicción y con muchas otras cosas que nos agobian a todos en este mundo esta invitación a este reino es para ti es para ti para los tuyos y dentro de este reino hay redención y perdón para ti una de las cosas que yo siempre he pensado que el pecado original es el pecado del orgullo eva y adán me imagino que adán también aunque adán no porque no dijo nada verdad y les atraeron la idea de ser como dios y una de las cosas que tenemos el problema hasta la fecha es exactamente eso y no solamente en la posición del fariseo que pues yo sigo todas las reglas y yo todas las teslas cruzos y todas las is le pongo su puntito verdad y cada oración la termino con su amén amén verdad no ese no es el único orgullo porque el otro orgullo que también existe es el orgullo que dice no es que yo he hecho toda clase de maldad a mí dios no quiere nada que ver conmigo porque soy de los peores de los peores eso hermano también es orgullo es el orgullo el orgullo es el pecado que es la raíz de todo pecado porque nuestro orgullo pensamos que tenemos el derecho de quitarle la vida a alguien más en nuestro orgullo pensamos que tenemos el derecho de agarrar algo que no es de nosotros porque debería de ser de nosotros el orgullo pensamos que podemos nosotros acostarnos con otra persona que no sea nuestro esposo nuestra esposa es el orgullo que es la raíz de todo pecado y más más allí es el orgullo donde quebramos nosotros ese primer mandamiento que es amarás al señor tu dios hay pero nosotros nos amamos a nosotros o amamos a a otras cosas hasta nuestra propia nuestra propia víctima víctima decisión nuestra propia creencia de que somos de lo más bajo y no nos soltamos de allí eso es amarnos a nosotros mismos y fíjate luz que bueno que mencionas eso este hoy en la actualidad existen millones de libros de autoayuda millones de cursos de autosuficiencia millones y millones de escritos de autoestima y millones y millones y millones de autos 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 auto yo 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 y tú mencionas ahorita que el pecado original se basa en el orgullo y tienes razón el pecado original es el decir yo sé mejor que jesús yo sé mejor que dios como termina orgullo yo yo sé yo puedo yo voy a decidir cuando la en el reino de dios la enseñanza es señor tú sabes tú tienes la verdad tú salvas señor y tú vas a decidir entonces es un reino al revés al revés para nosotros en el aspecto que hermano si es verdad necesitamos meditar estas palabras necesitamos estudiarlas necesitamos permitir que entren a nuestra mente y la transformen y que también lleguen a nuestro corazón y lo transformen para entonces poder quitar la mirada del yo y poder poner nuestros ojos en jesucristo el autor y perfeccionador de nuestra fe lo más hermoso una de las cosas que siempre es la visualización para poder entender déjeme hermano hermana enseñarles esto aprendan a hacer tierra la tierra no se pone bueno tengo que hacer un agujero para traerme una semilla para taparla para que crezca el árbol no es alguien fuera de sí mismo que es el jardinero con con su 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 pala con lo que él tiene él es el que te hace el agujero y duele duele ese agujero y él es el que trae la semilla y pone él es el que escoge qué semilla va a poner él es el que la tapa el es el que la cuida y lo único que podemos hacer como tierra es dejar dejar que el jardinero haga suyo lo suyo dejar que nos voltee porque muchos por ejemplo muchos este cuando se ponen a plantar el elote el trigo todos los frijoles con tiempo se tiene que dejar la tierra sola para que empiece a volver a salir las nutriciones porque se desgastan verdad y se deja sola de decir no se trabaja por un año verdad para que vuelva a dar fruto es importante de que sabes que no estoy diciendo que nomás nos tenemos que estar sentados sin hacer nada no el esfuerzo de que yo tengo que ese que tenemos que tenemos que luchar y tenemos que decir a dios sabes que dios yo quiero pero yo sé que tú puedes yo quiero tú puedes yo no puedo yo no puedo pero tú sí verdad y ese es es aprender de que dios es el que hace el trabajo en trae la gracia en trae la salvación en trae la misericordia en trae la transformación y nosotros simplemente trabajamos en trae la transformación y nosotros simplemente trabajamos en ser y a través del espíritu santo ese ser el fruto que va a dar sí el fruto que va a dar no solamente para poder darle a dios lo que es de él pero nos va a quedar para nosotros y luego todavía nos va a quedar para darles a otros Sí, pues es específicamente eso, hermano, es escuchar estas parábolas y es entender que el Señor es el dueño de uno mismo y que esta es su finca y que nosotros Él va a sembrar esa viña y Él es el que va a recoger el fruto. Entonces, espero que este episodio les haya enseñado grandes cosas. Espero que estén emocionados, contentos, que vayan y lean esto aún más y lo estudien a profundidad y pues si para eso necesitan ayuda, los invitamos. Nosotros también tenemos servicios dominicales. Todos los domingos a las 11 de la mañana están invitados a San Pablo Lutheran Church en El Paso, Texas y si usted desea más información sobre cómo localizarnos, puede escuchar el mensaje al cerrar este episodio sobre nuestra página web y nuestros números de teléfono. Ha sido una gran bendición compartir esta enseñanza con usted y esperamos poderle ver en el próximo episodio. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Señor, te pedimos que esta semilla, tu palabra, dé fruto en abundancia en aquellos que la escuchan, Señor. Fruto de paz, de amor, de gracia, de misericordia, de salvación, Señor. Tú eres fiel, Señor, y tu promesa es que tu palabra no va a regresar vacía. Y en eso es en lo que hemos confiado, Señor. Te encargamos a cada uno de los radios. Escucha, Señor, en tus manos. Bendice sus vidas. Bendice este ministerio, Señor. Y bendice a tu pueblo, donde quiera que esté. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.